¿Qué obras crees que deben hacerse en el Estado para el próximo año? Los constructores en Durango estamos optimistas con relación al próximo año, ya que vemos un buen panorama porque sabemos que el gobernador tiene la sensibilidad de apoyar a los constructores locales. En este sentido, consideramos que por mucho o poco presupuesto que haya, nos debe tocar un poco más de trabajo y esperemos que nos vaya muy bien. Así lo afirmó Raúl Montelongo Nevares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Para el próximo año se realizará todo tipo de obras. Es decir, de infraestructura social, carretera, educativa, aulas y todo lo que se requiera. Entonces, los constructores estaremos pendientes de todas las licitaciones y todas las obras que estén por salir. Sí, el compromiso del gobernador es muy claro. Él va a apoyar al constructor local. No se van a ver empresas foráneas en este sexenio. Ya tuvimos el primer acercamiento donde manifestó el apoyo y donde lo hizo de manera concreta con un paquete de obras que es lo poco que queda para el resto del año. Entonces, con ese tipo de apoyos y con esa voluntad que hemos, esperamos un buen augurio para el 2020. De todo, yo creo que en la SECOP hay un poco de infraestructura carretera, un poco de infraestructura social, aulas, infraestructura educativa. Entonces, vamos a estar pendientes de todas las licitaciones, de todas las obras que estén por salir. Pero no fue una cantidad tan importante como lo hubiéramos querido. Yo creo que cuando la nómina magisterial, la nómina del Estado es tan fuerte como la que nos toca a nosotros, pues lo primero que se recorta es el gasto en infraestructura. Ojalá no suceda en el 2023, ojalá entiendan la necesidad de invertir en infraestructura porque creemos que es un buen termómetro de la economía y en base a eso se mueven muchas otras ramas de la economía. Se han adeudado. Ya hemos estado en pláticas, hemos estado revisando obra por obra la situación real, las obras que ya están terminadas y no están pagadas, las obras que les falta un porcentaje mínimo para poder terminar y otras que sí presentan atrasos significativos. No tenemos una fecha real de cuándo se van a empezar a cubrir los adeudos, sin embargo sabemos que con la voluntad y con el respaldo físico y administrativo de los trabajos que se realizaron, van a empezar a cubrir los pagos en la primera oportunidad.